¿Qué pensaste tú de mí? ¿Qué creíste tú de amor? ¿Qué pensaste tú de mí? ¿Qué creíste tú de amor? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Algún día pagarás ese daño ingrato? ¿Algún día pagarás ese daño ingrato? Y no hallarás como el mío ¿Quién te queda de veredad? Y no hallarás como el mío ¿Quién te queda de veredad? Goza, goza un grato Y no llores más tarde Dicen que andas llorando Dicen que andas sufriendo Dicen que andas llorando Dicen que andas sufriendo Seguro estás pagando Lo que has hecho con mi amor Seguro estás pagando Lo que has hecho con mi amor Cantarás, bailarás negrito De día y de noche gozarás Amor como el mío No hallarás Amor como el mío Nunca más Cantarás, bailarás negrito De día y de noche gozarás Amor como el mío No hallarás Amor como el mío Nunca más Ahí va Con sabor a purineño Amor como el mío